Hola Sopi Friends, soy Teresa from Sopi Bath Company. Hoy vamos a estar elaborando un jabón de coco usando leche de coco. Pero antes de eso, quiero informarles que si usted no ha hecho un jabón de proceso en frío, por favor, busque información de cómo hacerlo. Yo tengo un video donde explico cómo trabajar la lejía, los aceites y demás. Yo les voy a dejar el link aquí en este video para que usted vaya y pueda tener un mejor conocimiento. Lo que vamos a estar haciendo hoy es un jabón usando leche de coco, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Cuando usted trabaja con otros ingredientes, otros líquidos diferentes al agua, como es la leche, pues usted va a confrontar algunos diferentes, no vamos a decir problemas, pero por ejemplo, la mayoría de personas pues tendemos a congelar la leche para cuando vamos a utilizarla con la lejía, pues entonces usted va añadiendo la lejía poco a poco y la va moviendo. Eso, entonces usted debe depositar su bowl, su olla en una base con hielo para que la lejía no le sobrecaliente mucho la leche. ¿Por qué? Porque esto lo que va a provocar es que la lejía le va como a quemar, vamos a decir, le va a poner la leche como en grumitos, en boronas, grumitos. Entonces se le va a crear un color amarillento oscuro y un olor que no es muy agradable. Esto va a desaparecer al final de su barra de jabón, el olor, más los aceites esenciales o las fragancias que usted le añada, pues va a eliminar eso. El color amarillento, como ya les dije, el amarillo oscuro, lo que va a hacer es que le va a alterar también el color que usted desee utilizar en su jabón cuando usted trabaja con la leche así. Hoy yo voy a hacer un jabón regular, estoy haciendo un descuento del agua que en vez de echar la cantidad de agua que necesito para hacer este jabón, pues voy a echarlo, voy a sustituir una parte por la leche. Esta leche se la voy a echar ya ahorita al final y usted verá que esta es una forma diferente para usted hacer jabón utilizando leche, sea leche de vaca, de almendra, sea leche regular, sea leche de dieta, de coco, de la leche que usted encuentre, pues también lo puede hacer de esta forma sin necesidad de congelar la leche. Aquí yo tengo mis aceites ya preparados. Otro detalle también es que cuando usted le echa la leche, por eso es que le ponemos el hielo, la congelamos porque la lejía y la leche tienden a llegar a temperaturas hasta de 200 grados, que es sumamente caliente y por eso es que le quema un poco la leche. Pero ya eso es otro video que yo con detalle y calma les voy a elaborar. Mientras tanto vamos a hacer este que es un poquito más sencillo y más fácil de hacer, sobre todo para todas aquellas personas que me escriben y me preguntan que son principiantes y mire aquí todos somos bienvenidos, ¿ok? Nadie sabe más que nadie y aquí yo estoy no para, estoy más que para ayudarle y hacer cosas bonitas que podamos compartir entre todos. Vamos a añadir nuestra agua de lejía a nuestros aceites, como ya expliqué es una receta básica. Yo siempre pongo la receta aquí abajo, usted simplemente se encarga de hacer esa o modificarla como usted quiera. Yo tengo acá mi 5% que como ya les dije usted tiene que ver aquel video para que usted entienda un poquito sobre el sobre engrasado también, que es mi sobre engrasado que me encanta echárselo al final. Tengo también mi fragancia que es una fragancia de coco y acá la leche que tengo también que es la que voy a estar añadiendo en sustitución del agua que desconté y también vamos a adornarlo con un poquito de coco. Usted puede añadirle el coco adentro para que luego se haga un jabón esfoliante, pero cuando usted va, usted compra el coco rallado tiene que probarlo. Por ejemplo, yo lo pruebo a ver a qué sabe si está dulce porque yo lo que hago es que lo lavo, lo pongo en un colador, le saco la mayoría toda esta azúcar porque si se lo echo adentro lo que va a hacer es que me va súper, acuérdense que el azúcar sobrecalienta el jabón, me le va a crear grietas y hasta me puede hacer volcán, el azúcar hace eso dentro de nuestros jabones o por eso yo lo lavo, lo pongo al sol, lo seco y lo uso como lo hice ahora que está seco. Así es que vamos entonces a proceder a mezclar nuestros aceites con nuestra lejía y ya ustedes verán ahora. Estoy tratando de llevar mi mezcla como siempre entre ligera y mediana como está ahora para entonces añadirle los demás ingredientes incluyendo la leche porque ahora voy a tener que batir otro poquito. Si yo pongo mi mezcla en la traza mediana y ahora le voy a añadir la leche, le voy a añadir el aceite extra, le voy a añadir titanio, dióxido de titanio, todos los demás emolientes que le deseo, aditivos y emolientes que yo le fuese a añadir, pues si la pongo en traza mediana, cuando yo venga a mover y abatir mi mezcla otra vez, lo que va a hacer es que me la va a llevar a una traza más fuerte que es lo que no quiero. Entonces vamos a comenzar, vamos a añadir un poco de dióxido de titanio para darle ese troquecito más blanco. Entonces recordando que uno nunca añade mucho dióxido de titanio porque lo que hace el dióxido de titanio es que si usted se pasa, usted entonces lo que va a crear son ríos de glicerina dentro de su jabón que son esas líneas transparentes que se le hacen al jabón como si fuese la glicerina. Eso es lo que ocasiona mucho dióxido de titanio. Ahora yo voy a añadir mi leche de coco. Como ustedes pueden ver, si fuese la otra forma de hacer añadiendo leche a nuestros jabones de proceso en frío, pues el procedimiento fuese otro. Y entonces, si lo hago así, me evito eso que ya les dije, añado ahora mi 5%, que es que la lejía me queme mi jabón, mi la leche. Entonces, ahora sencillito mezclo bien. Acuérdense que mientras más batimos, pues más espeso se va a ir poniendo. Entonces ahora les voy a dar un poquito porque quiero que esté en la traza mediana porque siempre lo digo, pero no les muestro cómo es que queda. Ok, ahora sí. Esto es lo que yo llamo la traza mediana. Miren, cuando la mezcla queda, que usted pone o deja caer gotas de la misma mezcla y ella se queda sostenida en la primera capa. Esto es lo que llamamos la traza mediana. Ok, mira cómo está mi mezcla. ¿Ven? Miren. Yo tiro ahí y mira cómo se queda. Se queda sostenida en el tope. Ok, esto es una traza mediana. Si yo la quisiera más fuerte, pues le daría un par de pompacitos más y entonces me va a quedar lo que le llamaríamos la traza gruesa. Ahora ya añado mi fragancia, muevo, mezclo y deposito en mi molde y ya mi jabón está. Lo decoro como lo deseo decorar. Yo le voy a poner en el tope ahora coco. Ok, y entonces espero mis 24 horas y lo desmoldo y lo cortamos. Esto es simplemente para que usted aprenda una forma diferente de cómo añadir leche a sus jabones de proceso en frío o jabones saponificados. El otro proceso que es un poquito más detallado con la leche congelada en sí. Ya eso también les voy a hacer su respectivo video para que aprendamos porque para eso estamos. Todos aprendemos un poquito. Esto es un jabón de 3 libras, 48 onzas. Ups. Perdón, esto es un molde de 3 libras porque yo siempre hago un poquito más porque yo hago cupcakes y cada vez que hago un jabón hago extra para hacer los cupcakes. Y así hago cupcakes de diferentes sabores y... No sabores, perdón. De diferentes fragancias y cada vez que hago un jabón echo un poquito extra y lo guardo para eso, para hacer mis cupcakes. Entonces ahora en el tope el único diseño que le podemos hacer es usando la cuchara ok, usted simplemente empuja hacia el medio usted le da vuelta la cuchara, como usted quiera y aquí le hace como un topecito como si lo estuviera haciendo unos huequitos empujándolo todo hacia el medio sencillito y simple si quiere le hace unos piquitos ahorita cuando se seque le queda de lo más nice es muy bonito a mí no me gusta hacerle como muchos topes así a los jabones porque el problema es a la hora de usted empacarlo entonces tiene usted que buscar bolsitas en vez de usar papel o lo que sea pero bueno aquí está nuestro jabón de coco ok ahora le rociamos un poquito del coco por arriba si usted quiere también le puede echar brillito o el glitter como le dicen brillito le puede añadir aquí en el tope pero siempre trate por favor que si va a usar cosas así que sean biodegradables ello hay ya brillito que es que cuando usted lo usa pues no afecta nada se deshace rapidito usamos un poco de alcohol en el tope para evitar la ceniza y aquí está nuestro jabón de coco vamos a ver cómo nos quedó más tarde ok esto fue un videito rápido recuerden que siempre como digo cuando usted va a hacer una receta de cualquier persona la mía la que sea lleve su receta a la calculadora de lejía hay un video que yo hice de cómo usar una de las calculadoras de lejía hay un montón de calculadoras pero en este video es una calculadora sencillita para que usted tenga una idea de cuánta lejía y agua usted va a necesitar en su receta yo pongo la receta aquí mis recetas son exactas yo las corro en la calculadora de lejía cada vez que usted va a cambiar un aceite va a añadir algo nuevo a su receta que ya usted ha hecho anteriormente y le quiere añadir otra cosa llévela siempre a su calculadora de lejía por favor entonces volvemos y repetimos mire la lejía puede quemar o cortarle la leche si usted si usted la usa cuando hacemos el otro tipo de jabón que es con la leche congelada entonces se le puede quemar y darle un color como amarillento oscuro y el olor no es muy agradable recuerde siempre también que la leche tiende a acelerar un poquito el calor y le va a llegar hasta le puede llegar hasta 200 grados la temperatura ya luego pues les haré ese otro video como les expliqué Dios me lo bendiga mucho síganme en Facebook síganme en Instagram recomienden mis videos con sus amistades con sus familiares y que tengan un día espectacular Happy Soapy Day Ok my soapy friends no han pasado no han transcurrido ni una hora de que hemos hecho nuestro jabón con leche de coco como yo les mencioné la leche tiende a sobrecalentar el jabón y causar este efecto ustedes no lo pueden ver muy bien de cerca pero si ustedes notan acá aquí esta parte que usted ve acá ay Dios mío espérate déjame no meter mucho el dedo ok miren esto que ustedes ven aquí es el proceso de gel es la gelatina que crean los jabones saponificados en su máxima expresión entonces como el jabón está tan sobrecalent tan caliente no tengo ahora mismo el termómetro que hubiese leído la temperatura que tiene adentro entonces lo que crea es esto el jabón se cuartea por la leche digo eso es una de las razones como ya yo he explicado antes en otros videos pero quería que vieran este específicamente y como siempre digo a usted le pasa eso mire no se ponga en pánico simplemente ahora yo voy a poner este jabón en el freezer y lo voy a dejar allí por un buen rato unas 4 a 6 horas hasta que el proceso de gel termine y digo no termine lo voy a parar con el frío para que no me siga haciendo esto si lo dejo así lo que va a hacer es que se me va a seguir cuarteando y me va a poner el jabón me va a dividir el jabón como que en dos partes así es que ahorita se lo muestro otra vez hola sopi friends aquí estamos nuevamente en la parte final cortando nuestro jabón hecho con leche de coco como ustedes vieron anteriormente la leche me provocó que me sobrecalentó el jabón y lo que hizo fue pues que me le creó una grieta acá mala mía porque yo sé sé que sé que cuando usted trabaja con vegetales y leche esta leche que yo usé es una leche de lata no es la leche de coco regular que usted guaya y saca o la otra que viene en un en un envase de cartón entonces esto es lo que hizo fue que me provocó que el jabón se me sobrecalentara y el proceso de gel se me provocara todo esta se abriera acá para evitar eso siempre traten de meter su jabón en la nevera no en el congelador porque usted no quiere que el jabón se le congele simplemente en el refrigerador y va a enfriar el jabón y va a parar el proceso de gel ahora yo lo voy a cortar pero primero déjame quitarle el exceso de coco que tiene en el tope este es el tipo de tope que usted no quiere cortar vertical porque si usted lo hace lo que va a hacer es que le va a provocar en su jabón le va a crear una línea dentro del jabón es preferible que usted lo haga horizontal o acostado para que eso no le suceda no tiene nada que ver con las cualidades del jabón simplemente algo estético que se le va a crear una línea yo ya he hablado de esto anteriormente de cómo debemos cortar nuestro jabón cuando tenemos diferentes topes como este tipo ok ahora yo lo voy a cortar huele divino y está el color que yo quería como siempre mi sodio en lactoso haciendo maravillas y dejando mi jabón limpiecito ok ya lo puede sacar pues ustedes saben que yo siempre tengo problemas desmoldando los jabones entonces como ya les dije el sodio en lactoso miren cómo me deja mi jabón limpiecito ven y ahí tengo un video para eso para que aprendamos cómo cuando debemos usarlo y cómo y el efecto que hace cuando usted no usa sodio en lactoso si no tiene sodio en lactoso pues lo puede usar un poquito de sal en su agua de lejía porque eso es lo que es el sodio en lactoso es una especie de sal de agua de sal viscosa que aparte de que le ayuda a que el jabón se le seque más rápido también tiene propiedades hidratantes ok vamos a ver voy por acá para que se vea mejor y como les dije miren como tengo este tope no puedo cortar el jabón parado porque entonces todo ese coco que tiene ese tope es duro y me le va a crear una raya dentro del jabón así es que vamos a cortarlo esto no tiene ningún diseño adentro es un jabón una receta sencillita que hicimos y ya después les voy a hacer el les voy a hacer un jabón usando leche de almendra de coco yo uso almendra coco la leche regular para que ustedes vean con el otro sistema donde usted pone la leche la congela y pone hielo encima como ya les dije miren ven esta línea que me creo aquí esto es uno de los pedacitos de coco que me le hace esta línea al jabón entonces si usted quiere para evitar eso pues si lo hubiese cortado parado pues me hubiese hecho mucho más líneas pero el jabón me quedó precioso huele divino el color que yo quería así es que gracias por la sintonía nuevamente espero verlo en un próximo vídeo recuerden siempre recomendar mis vídeos con sus amistades sus amigos sus familiares seguirme en facebook en instagram y que dios me lo bendiga mucho happy soppy day y que dios me lo bendiga y que dios me lo bendiga